Retrocede a la fase de transmisión autóctona limitada. Dada la situación epidemiológica existente, el Consejo de Defensa Provincial, presidido por Yanina de la Nuez Aglish, extrema las medidas para la contención de la pandemia. Las actividades de la producción agroalimentaria tienen que continuar. El abastecimiento y el encargo y el cumplimiento del encargo nuestro de entrada de comida a la capital tiene que mantenerse. Los indicadores de salud que también hemos logrado nosotros se tienen que mantener. Por tanto, además hay un grupo de cuestiones que debemos de insistir en nada de que en el menor tiempo posible podamos detener la transmisión en nuestra provincia. También insistió en la profundización de las pesquisas en las comunidades con apoyo de los principales factores. La ampliación de capacidades en hospitales, nuevos centros de aislamiento, se suspende el servicio automotor de transportación de pasajeros a trabajadores por cuenta propia. Instó a una mayor divulgación de los decretos 30 y 31, publicados en la Gaceta Oficial Número 8 del pasado 29 de enero, que establecen las regulaciones asociadas a la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas, así como las infracciones al cumplimiento de las medidas sanitarias para el enfrentamiento a la COVID-19. En Mayabeque, Arelis Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.